El sede, Coltero Zorrilla. Muy buenas tardes, señores legisladores. Muy buenas tardes, señores legisladores. Estoy aquí hoy en rechazo del proyecto de ley de modernización fiscal. ¿Por qué? Porque esta modernización fiscal solamente lo que ha traído es un descontento en la población. El rechazo del pueblo dominicano a una posible reforma fiscal puede estar motivado por una combinación de factores que reflejan preocupación económica y política. Muchos dominicanos enfrentan dificultades económicas debido a la inflación, el desempleo, el aumento del costo de vida, una reforma fiscal que aumenta impuestos podría percibirse como una carga adicional, especialmente para la clase media y baja, ya que enfrenta grandes desafíos financieros. Existe una desconfianza generalizada en cuanto al manejo eficiente y transparente de los fondos públicos en República Dominicana. Muchos ciudadanos temen que los impuestos adicionales recaudados por la reforma no se destinen a mejores servicios esenciales como la educación, la salud y la infraestructura, sino que termine en malos manejos o corrupción. La propuesta de la reforma fiscal que incluye el aumento en el impuesto al consumo como el ITEVIS suele ser rechazado porque afecta de manera directa al poder adquisitivo de los consumidores, especialmente en los sectores más vulnerables. Los dominicanos no están de acuerdo con esta reforma fiscal porque en lugar de concentrarse en una mayor fiscalización a grandes empresas o sectores de altos ingresos termina impactando de manera más fuerte a los trabajadores pequeños empresarios. La falta de progresividad en el sistema tributario genera malestar porque no todos los sectores de la sociedad pagan impuestos de manera justa. En ocasiones anteriores, el gobierno ha promovido mejora en los servicios públicos o en la calidad de vida a cambio de reformas fiscales, pero muchos dominicanos sienten que esta promesa no se ha cumplido y que alimente rechazo nuevamente a la propuesta que exijan, sacrificios fiscales. La economía dominicana, al igual que en muchos otros países, aún se está recuperando de los efectos de la pandemia COVID-19. En este sentido, una reforma fiscal que aumenta impuestos en un momento de vulnerabilidad económicamente es vista como importuna y perjudical para la población. Muchos sectores de la sociedad, como los sindicatos, gremios empresariales y organizaciones civiles, han criticado la falta de participación en las discusiones sobre la reforma. Joven, terminó su tiempo. Vaya organizando el final. Yo estoy aquí desde las nueve de la mañana y mira la hora que es. Y por institución son cinco minutos que me tocan. No, a la persona física se dijo la regla de juego. Tres minutos y cinco las instituciones. Entonces, en ese caso, en ese caso, te estoy dándolo tres minutos, cumpliendo con lo que se estableció desde la publicación. Termina el turno y simple y llanamente agota la mayor cantidad posible de eso que tú estás diciendo. Gracias. Esta propuesta genera un sentimiento de exclusión, provocando una mayor resistencia a la propuesta. Estas razones reflejan el descontento generalizado para la población. Bien. El aumento de impuestos indirectos como el ITEBI, uno de los aspectos más discutidos en el aumento del consumo como el ITEBI, es desproporcionado para los sectores menores. En conclusión, es crucial que ustedes, señores diputados, consideren y se evalúen el impacto en la vida diaria de los ciudadanos más desfavorecidos a quienes suelen ser más afectados, política y fiscalmente injusta. Muchas gracias, Joven. Gracias. Gracias a usted. Ahora le toca a Nicole y Valeria, Gracias. Gracias. Gracias.